Alessandra Rosaldo fue captada llegando a la Ciudad de México para los ensayos del concierto de los 90s Pop Tour. Sí, estamos muy muy emocionados, es un show, híjole, espectacular y ahora lo va a hacer todavía más, porque hemos estado puliendo muchos detalles de esa primera arena en la Ciudad de México, así que vayan, nos vemos ahí el viernes para vibrar todos juntos. Ustedes saben que en 90s Pop Tour siempre hay sorpresas, pero pues no, miren, no puedo decir ni media palabra. También comentó los momentos que están viviendo ella y Eugenio con la nominación al Oscar. Sí, imagínate, morimos de emoción, estamos muy contentos, muy orgullosos, con mucho nervio obviamente, pero también con mucha emoción de estar viviendo este momento tan importante para él y con sus compañeros y con una película tan, tan hermosa. Eugenio siempre ha sido así, de tomar riesgos, de aventarse al vacío, de hacerlo inimaginable, de probar lo que todo el mundo le dice, no, no, mejor no, no lo hagas, no lo intentes, ¿para qué? ¿no te arriesgues? Ah, pues ahí es donde más le gusta arriesgarse. Entonces, pues es el resultado de eso, de muchos años de tomar riesgos y de hacer las cosas bien. Informo para El Capitalino, Alejandra Salinas.